La serotonina es un neurotransmisor que nos relaja y nos ayuda a sentir mucho mejor. La mayoría de los antidepresivos nos ayudan a recaptar este neurotransmisor, pero mucha gente no quiere tomar antidepresivos. De modo que mucha gente se pregunta ¿habrá alguna forma de producir serotonina en el cerebro sin tener que consumir ese tipo de pastillas o medicamentos? Pues sí, hay algunas formas naturales de hacerlo y de eso hablaremos en este vídeo. Una forma muy sencilla de producir serotonina es a través del sol. En estados de Estados Unidos, valga la redundancia como Seattle, donde a veces no hay luz solar o en algunos países europeos donde la luz solar en el invierno llega prácticamente a ser cero, las personas llegan a sufrir depresión estacional y eso se debe a que como no hay luz solar, la piel no puede absorber la vitamina D y por lo tanto las personas llegan a perder serotonina en el cerebro y llegan a sentirse mal. Esto llega a ser tan grave que por eso es que algunas personas viajan hasta acá a Costa Rica durante el invierno, ya que los mismos doctores les dicen que la culpa de su depresión es la falta de sol y a veces es mucho más recomendable simplemente viajar a Costa Rica y recibir la luz solar que empezar a consumir medicamentos que para ellos tienen efectos secundarios que no son deseables. Otra forma muy sencilla de producir serotonina de forma natural es consumir carne de pollo, carne blanca, la cual tiene triptófano, el cual es un precursor de la serotonina en el cerebro, es decir, una dieta alta en proteína, especialmente de carne blanca, nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. El alcohol eleva los niveles de serotonina de forma momentánea, es por eso que muchas personas que están deprimidas pero no lo quieren aceptar, terminan convirtiéndose en alcohólicas. El problema es que el alcohol si bien va a subir la serotonina de forma momentánea, luego nos va a clavar un puñado en la espalda cuando nos ponga ansiosos. Hay personas que llegan a dormir muchísimas horas, pero eso no significa que realmente se levanten refrescadas o que sientan que el sueño les ayudó a recuperar sus energías. Algo que definitivamente no ha ayudado para nada con los niveles de ansiedad durante la pandemia es la falta de contacto físico. Cuando abrazamos a una persona o simplemente cuando estrechamos su mano o a través de un beso o a través del contacto físico en general, inclusive un masaje, se libera oxitocina en nuestra sangre, la cual es una hormona que nos hace sentirnos queridos y que nos ayuda a sentirnos en paz y en armonía con otras personas. Es la hormona del apego saludable y el hecho de que el contacto físico se haya restringido hasta niveles extremos durante la pandemia es algo que no ha ayudado para nada.